Mohamed Sokra, portero del Al Saleh de la Liga de Marruecos, salió expulsado luego de intentar sacar del terreno de juego a un espontáneo que burló la seguridad del estadio. El incidente se presentó en los minutos finales del partido que perdía el Al Saleh contra el Magreb. El hecho causó molestia en el equipo afectado por la expulsión, que reclamó iradamente al árbitro. Al final, el Magreb venció 3-1 al Al Saleh.